Es verano, cumpliendo conmigo. Si le toca a uno seguido siempre va a contar. ¿Cómo? Si toca a uno seguido. Dígame que ahorita me vuelve a tocar. Es que yo presiento. Ay si vos lo tenias que dar y a mi no va a tocar. ¿Verdad? 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 ¿Qué le podemos sacar de verdad? Ah. ¿Has mentido a tu papá? Si. No. Me gusta la mañana. ¿Le vamos? No, porque sé que a Enrique no había mentido. Bueno. No. Vaya. No, yo sé que a Enrique no. Yo sé que a Enrique no lo mentí. Por eso le iba a decir. Baja. Baja. Entonces, dele. Ok, chiquita. No, dale. Ok, chiquita. Ok, chiquita. Ok, chiquita. No, no me tocó a mí ni me tocó más. Ok, chiquita. Ok, chiquita. Ok, chiquita. Dale, pregúntale vos. No, no sé que pregúntale. No, no sé que pregúntale. Chiquita. Chiquita. Sí, le ha mentido. Ustedes y preguntale. Ay, nada. Está bien. Ja. La pregunta, la cara. Le has mentido. Aaaaa. Emeralda. ¿Oye? Le has mentido a tu novio. Alguna vez. La verdad es más que la verdad. Va. Ahí está. Me gusta la mañana. Me gusta a ti. Falta vos Claudia. Ahí está Claudia, sí que venía con suerte. Sí que venía con suerte. Cuérdate que bonito. Uy. Me trajo el viento. Clásica, brain. Se equ entertains de ti. Desde su objetivo también totalmente. ¡A mí y a mí! A vos. ¡Ay! Hola buena! Hola! Hola la buena soy buena. Hola la boca, verdad? sto la nosotras. Ya vamos a cambiar. que quiero ver este cojorato que me pundría verdad pregúntese cualquier cosa que quiera saber cuántos novios ha tenido verdad y solo la verdad le voy a contar yo dos de abajo decirle que novio un poquito como cuantos es que no se trata un poquito no te puedo decir que como tres novios novios a su mamá no quiso mucho a novios no es que mire pues nosotros hacemos así que los contamos hasta en la forma de vaya digamos novios hasta cuando chateamos solo porque lo decimos mi amor esto ya es un novio que nunca se ve ni nada dale verdad 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 vaya entonces no no se usted que quiere saber de la claudia mami no se no se usted que quiere saber de la claudia mami no se no se no no dale si tienes una dale no no tengo claudia yo tengo curiosidad cuantos novios como cuantos novios tuviste has tenido hasta ahorita le voy a decir la verdad la verdad yo los tome en serio y que tambien mi familia supo fueron como cuatro cuatro y de los que no supo tu familia yo creo que yo creo que es la que mas novio ha tenido de la familia de la familia cruz samuel ay 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 es peor que estas se están revelando los nombres que barbaridad mira voy a ver pelea yo lo he pasado yo lo he pasado todo fue pasado de ahí ajá ahora es el presente y el mangote que tenes ahorita un pasado ajá pues si no es que el pasado pues yo ya no cuento pues si ya ayer ya paso mira ya ayer ya paso pero mira la casa la casa solo he llevado dos ajá pero uno que lleve solo anduve como un mes ark Ay, no. Esa relación no duró mucho. Ajá, no duró. Pero vaya, por favor. Sola y tóxica. Vaya, dele. Todavía hay tiempo. O ya no. Será el cobra. No. Ay, no. Ya va a quedar el cobra. Vaya, dele por dicho, porque ya viene el agua. Sola y con el chino. Sí, me va a tocar a mi. No. No. Ok, chico. ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Reto. Reto. ¿Qué cante? Es que se lo iba a poner a quien le tocara el reto. Mira, ya terminé de decirme ¿verdad o reto? ¿Qué cante? Pues sí. Sola y tóxica. No, hombre. Esa no va. No, cuál puede contar por acá. Sí, usted se puede. Me gusta la mañana. Me gusta a ti. Me gusta menear. Me gusta a ti. Me gusta viajar. Me gusta a ti. Me gusta allá nomás. Vaya, bicha. Pónganle. Algunas a ustedes que. Acuérdate. ¿Qué es eso, chiquito? Oye. Es una canción de Dios. Pues sí. Canta tú. Canta no me senten de Dios. No. Escúbreme de alguna y si no. La de Dios, amor. Te voy a cantar. Miro tus ojos y no eres feliz. Ah, ok. Pero no me la puedo muy bien. No, ni yo tampoco. Bye. Dos. No, no, no. No, no. No, no. Te vi mi vista. Sí vi mi vista. Sí vi. Anuncio. Ya, pues anuncio. Ajá. Ese lo anuncio. Te vi mi vista. Al principio fue una broma. Y luego la verdad se asoma. Te cambiamos sonrisas. Yo no vi una foto. ¿Después de? ¿Después de? No. Ya, me enocions. Por debajo de la mesa un taconto con mi bota. Fue más fácil que la tabla de luna. Hicimos lo que se nos dio la gana. ¡Bravo! Va que puede encantar. Aquí hay talento. Aquí hay mucho talento. Vaya. La última. Dale. 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 Ojalá le falta el rato. Solo una. Sigue. A media acción. Delen de nuevo. Bien. No estás capaz. Vaya. No. Hoy día es un reto y una verdad cada uno. Pero ustedes eligieron eso. No. Yo no voy a elegir esto. Vaya por un rato. Vaya. 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 Un rato. Ustedes o yo. Que baile también. Que baile. Ajá. Que baile, que baile la mujer de chon. Mira, ahora va a cantar. Ella eligió bailar. Que baile, que baile la mujer. Mira chiquita, a mí me pusieron a cantar. Mira. Ay. O sea. Como que la que no quiere va. Sí. No. Pero estás con ganas de bailar. Dale. Dóblate. Hacia el piso y bájate. Va. Yo quiero bailar súper. El tú. No, a mi madre ya me ayudó haciendo eso. Va Claudia. Entonces. Claudia. Me encontré un sapito. Va, a ver. Comienza a que te cae. Sapito. Ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ese carro está. Ese carro está. no arranqueo mucho es que... es que estaba bailando un sapito pero mirame, dejo un sapito que están presionados con algo no, ahora te encantaremos apurate chicas que vienen la voz jajaja esta vista oye se ha ido un remolido que mirame, no que no no, no que no mira sin el tubo bailo que quería un tubo ahí mira sin eso, bailaste jajaja jajaja entonces vamos a dejar este video acá, aquí divirtiéndonos un rato con las chicas jajaja ya vieron los besos de claudia jajaja besos hasta por allá les mando jajaja no, ni cuenta me di yo fíjate ay no esta claudia vaya entonces nos vamos a ir viendo en otro video cuídense mucho, será hasta la próxima